Pero ahora están las cascadas del Saladillo, Lisandro, ¿cómo te va? Fer, estamos trabajando en lo que es, efectivamente, la cascada del Saladillo, que se corrieron unos 300 metros con las últimas tormentas y vinimos hasta aquí porque hay preocupación entre los vecinos, porque en el día de ayer se desmoronó parte de las paredes del Arroyo Saladillo. Como podemos ver, el desmoronamiento es bastante importante. Es una de las paredes que generó temor a los vecinos. Y estamos con ellos, estamos con Gabriel y estamos con Maneza. Gabriel, contanos cómo fue, buen día, el desmoronamiento de ayer, ¿se escuchó mucho ruido? Mucho ruido, aparte del temor de la gente, un temblor que se escuchó por todo abajo de la tierra, porque es muy fuerte lo que está pasando acá. Nadie viene a ver o a fijar lo que nos pasa a nosotros también. La municipalidad, algo que venga, que no es mentira, porque a eso viene, mira, dice, no, no se cae nada. Pero se está cayendo, ¿qué no? El temor que se venga la tormenta. Ayer pasamos el tiempo así, medio feo, y dijimos, hoy, ya se viene la tormenta. Pero el temor que estamos todos a la orilla, vienen a decirlo a proponer nada, porque no hacen nada. Y nosotros estamos ahí, en la vera de la nada. Son muchas las casas que están sobre la vera, ¿no? Y son 19, 18 familias que estamos ahí, en la vera, a ver qué va a pasar. Pues no hay respuesta de nada, no, no, vienen, se fijan, no cierran nada, no, acá está, nadie le importa nada. ¿Van a esa vivís cerca de lo que es la barranca? Sí, cerca, acá, atrás de la casa de él. Y la preocupación de nosotros es que esto siga abriendo más de lo que corresponde, y se siga comiendo las casas que están al costado. Ayer llamamos a la UN, vinieron a confirmar si era verdad lo que nosotros estábamos diciendo, si es verdad que se cayó. A simple vista se puede confirmar. Sí, olvídate. Y ellos prácticamente no trajeron a nadie. ¿No hubo ninguna tarea para sostener, tarea de apuntalamiento? No, nada, 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 nada. Dijeron que iban a mandar a Udrela, no sé qué. Udrela, Udrela. Sí, y no, hasta el día de hoy no, no apareció. Y encima hoy es feriado, menos te va a venir, así que olvídate. La respuesta de los canales nomás que vienen y que firmen, porque se piensa que somos una joda, que estamos haciendo un chiste, y no es un chiste esto. Esto no es un chiste, porque hay familia, hay chicos que están en preocupación. Y estos vienen, firman, sacan nada más, no tienen otra respuesta. No sé si no le dan vuelo a la municipalidad, al gobierno. No sé, para ellos es joda. Gracias, Gabriel. Ahí escuchábamos, Fer, a los vecinos de la cascada del Arroyo Saladillo. Recordemos que estuvimos trabajando con la última lluvia, ocurría hace un mes, un mes y medio atrás, cuando creció el caudal considerablemente el Saladillo, y había temor que se desmoronen las paredes del Arroyo. Bueno, todavía no llegaron las tormentas, se anuncian que van a venir, pero se empezaron a desmoronar estas paredes de contención y hay temor entre los vecinos por la cercanía de las casas con lo que es el Arroyo en esta zona de la ciudad de Rosario.